¡Bienvenidos al primer regalatón del Cubi Mágico! Hoy tenemos a las primeras participantes que están acá gracias a que han estado ahorrando en supuestas de ahorro BCP y van a tener 30 segundos para afilar la mayor cantidad de cajas y mantenerse en pie. Estos premiazos llevarse podrán. Y atentos a todos los que están en casa también porque pueden llevarse un premiazo de 50 mil soles, así que atentos. Y comenzamos. Acá tenemos a la primera participante que es Juana que ha venido desde Iquitos. Y tenemos acá la que ha venido de Surco. Así que chicas, muy buena suerte. Tenemos 30 segundos y estamos a empezar. ¿Están listos? En 3, 2, 1... ¡Jugar deben! ¡Comenzamos chicos! ¡200 mil soles en premios! ¡Vamos, reprisa! ¡Apuren! ¡Apuren! ¡Apurense deben! ¡20 segundos! ¡Se van a llevar todo lo que apinen! ¡Apuren! 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 ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Y si tú quieres participar la próxima semana por estos premiazos, pues chequea el siguiente video. Las cuentas de ahorro BCP presentan al Cool Mágico y a Philip en el regalotón del Cool Mágico. ¡Jugar deben! Participa ahorrando en cualquier cuenta de ahorro y gana premios hasta por 200 mil soles. ¡Abrir tu cuenta y ahorrar debes! ¡Y ganar premios semanales puedes! ¡Ok! ¡Estamos listos para revelar qué se han llevado! ¡Empezamos con las cajas de Juana desde que venía un hiquito! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Juana se ha llevado un tomató! ¡Bravo! ¡Se ha llevado un iPhone 15! ¡Bravo! ¡Se ha llevado un viaje a doble crucero! ¡Se ha llevado un home theater! ¡Bravo! ¡Esta caja no está en el envaliado porque fue doble y está llevado una Smart TV! ¡Bravo! ¡Y también se lleva scooter eléctrico! ¡Bravo! ¡Bravo Juana! ¡Y por este lado tenemos! ¡Estamos listos! ¡Ahí vamos! ¡Dinero en efectivo! ¡Bravo! ¡Dinero en efectivo! ¡Un tomató! ¡Bravo! ¡Un scooter eléctrico! ¡Bravo! ¡Un home theater! ¡Bravo! ¡Un Smart TV! ¡Bravo! ¡Y un cuicito! ¡Bravo! ¡A los dos mis felicitaciones! ¡Celebrar TV! ¡Chicos! ¡Sigan ahorrando en la cuenta de BSP! ¡Nos vemos la próxima semana con el regalón del cubo mágico! ¡El regalón del cubo mágico! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!